Marque sus calendarios para el 21 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y sumérjase en el espíritu conmovedor de Pink Tower Fest 2023 en el Parque SoundCloud Lakeshore. Este evento anual organizado por Pink Heels de SoundCloud es una celebración de unidad y esperanza destinada a crear conciencia y brindar apoyo a aquellos que luchan valientemente contra el cáncer en la comunidad de SoundCloud. Conoce artesanos y vendedores locales y experimente uno de los aspectos más destacados de Pink Tower Fest en el evento anual donde equipos de empresas y organizaciones de toda la comunidad se reúnen para mostrar su apoyo en una competencia alando el camión de bomberos rosado. Soy Yadi con Positively Asiola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Asiola y sus alrededores.